Un zapatillo bonito por ahí con sus amigos de Fuego Cali Para que la baile, para que la disfruten esta bonita Esta bonita fiesta, esta quinceañera tan bonita Un aplauso a la quinceañera que se escuche ese aplauso Eso ¿Tienes miedo? Si Música Ya la sillita voló En la silla la sillero Échame tu brazo mi alma que me muero y que me muero Ya la sillita voló En la silla la sillero Échame tu brazo mi alma que me muero y que me muero Ay, 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 ya la sillita voló Ay, 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 en la silla la sillero Ay, 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 échame tu brazo mi alma Ay, 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 que me muero y que me muero ¡Felicidades! 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 Adiós California, adiós California, ya me volví aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regrese, de que yo regrese, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan al gusto que estaba, pero me llevo una careta y me tengo que regresar Con esta vida y alta, esta regresa me mata, ahí es California, te tengo que abandonar Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regrese, de que yo regrese, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan al gusto que estaba, pero me llevo una careta y me tengo que regresar Con esta vida y alta, esta regresa me mata, ahí es California, ya te tengo que abandonar Música Música No me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dicen la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dicen la gente Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Y eso es porque tú ves Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dicen la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dicen la gente Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dicen la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dicen la gente Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Recuerda con que te vas Ya no eres libre Ya no eres libre Ya no eres libre Ya no sabes lo pasado Y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte Piensalo bien Me tienes en su puño el corazón No sé si tengo yo No sé si tengo yo La culpa o la razón Lo que sé es que te quiero Y que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte Para detenerte? ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar En el amor siempre hay acierto Si hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja, en vez de salvar el problema nos enseñamos En hacernos daño y tratarnos con extraños, estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoqué como y cuando, y cada tres palabras sigo su nombre Y es que te amo tanto, no imaginas cuando ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Yo vendo unos ojos duros y me los puede comprar, los vendo por hechicero porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos duros y me los puede comprar, los vendo por hechicero porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor Yo alejando mis pueblitos, me alejando con emoción Esos lindos morenitos, esos lindos morenitos, esos lindos morenitos que bailan de corazón Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar Cada vez que siento pena Voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, supirando por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Faila! 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 Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Cuando bebemos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros ¡Faila! 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 Un pedazo de tierra sembrado ¡Faila! 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 Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis Los guarachis están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre ¡Faila! 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 Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Música 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 Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Cada muy enfurecido Cada muy enfurecido Toro pinto con la rozada Toro pinto con la rozada Tan alegre es de bailar Tan alegre es de bailar Hazte un lado el toro te va a cornear Hazte un lado el toro te va a cornear Hazte un lado el toro te va a cornear Hazte un lado el toro te va a cornear Falen por el toro te va a cornear ¡Grrrra! 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 Todos niños y muchachos, van a bailar el tono Cada muy empobrecido, cada muy empobrecido Todo pinto con la broscada, todo pinto con la broscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Todos niños y muchachos, van a bailar el toro Cada muy empobrecido, cada muy empobrecido Todo pinto con la broscada, todo pinto con la broscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear ¡Viva! 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 Millos y muchachos, ganado en el tono, cada modo y empobrecido, cada modo y empobrecido, todo lo pinto con la roscada, todo lo pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hazte un lado, el tono te va a cornear, hazte un lado, el tono te va a cornear. Millos y muchachos, ganado en el tono, cada modo y empobrecido, cada modo y empobrecido, todo lo pinto con la roscada, todo lo pinto con la roscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hazte un lado, el tono te va a cornear, hazte un lado, el tono te va a cornear. ¡Gracias! 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 Tú me dices amor, que a ti ya no te quiero, que no soy tan sincero, como yo digo ser. Y eso es porque tú ves, que otros son cariñosos, y no son tan celosos, que tengo que aprender. Pero mi vida tienes que ver, que yo soy diferente, y que te quiera o no te quiera, no me dicen la gente. Ay amor, quédeme y llámame como soy, quédeme y llámame como soy, quédeme y llámame como soy, con mis virtudes y mis defectos. Ay amor, quédeme y llámame como soy, quédeme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Echale Marcos! Tú me dices amor, que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero, como yo digo ser Y eso es porque tú ves, que otros son cariñosos Y no son tan celosos, que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver, que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no me dice la gente Pero mi vida tienes que ver, que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no me dice la gente Ay amor, quíreme y llámame como soy Quíreme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quíreme y llámame como soy Quíreme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Zapatele bonito mis guaches ¡Oh! ¡Oh! Ay amor, quíreme y llámame como soy Quíreme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quíreme y llámame como soy Quíreme y llámame como soy Quíreme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Música 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 Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los puede comprar? Los vendo por hechicero Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los puede comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Música Música Yo le canto a mi pueblito Le canto con emoción Esas lindas morenitas Que bailan de corazón Yo le canto a mi pueblito Le canto con emoción Esas lindas morenitas Que bailan de corazón Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Música 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 Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Música Y que no soy tan sincero Como yo digo ser Música Música Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Música Que no son tan celosos Que tengo que aprender Música Música Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dice la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dice la gente Ay amor Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Con mi virtud y sin mi defecto Ay amor Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que a ti ya no te quiero Música Que no soy tan sincero Como yo digo ser Música Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Música Y no son tan celosos Que tengo que aprender Música Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dice la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dice la gente Ay amor Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Quieres me llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay amor, quiereme y llámame como soy, quiereme y llámame como soy, con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quiereme y llámame como soy, quiereme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quiereme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quiereme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto Saludos al compa Rafa, que anda por ahí Saludos pa' mi neighbor Robert, saludos pa' mi neighbor Robert, jajay, échale bien El de Navo Alanto vengo, dicen que nací en el robo, le dicen que soy arriero, porque me llevo y se para Y le saben tu sombrero, ya verán como repare, ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me ponga la tambora, que me tope en el quelito, después del año perdido Y por ti mentonito pa' que vean como me pinto, ay 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 mamá por Dios, échale marco Y se va a bailar, ya verán como si no, 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 ya verán como Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, hoy me recuerdo con suerte Porque si me saco un gallo, no me derra con la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho Vengo, que me sigan las tamboras, que me toquen el gelito Es que ese niño perdido, que por último el torito Pues que bien, como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Uh, 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 ja, ja Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Soy de mero mi chacán, donde se rompen las olas Tengo un placer que andes sola y que no te gusta amarillo Arrastra comprometido cuando resuelta la bola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios que borracho Vengo, que me sigan las tamboras, que me toquen el gelito Es que ese niño perdido Etu por último el torito, pues que bien, como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Yo soy de mero guerrero Donde se rompe la zona Me gusta el que andesona Y que no tenga marido A no estar comprometido Cuando resiste la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelito Después el niño perdido Y bueno, te meto ahorita Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Música Música Salud Runez A mi chatita le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Y por eso que ella trae su lado mojado, su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Música Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Me gusta bailar el dedo, al ritmo de la tambora, ese sabor de mi tuba, lo de mi chacita dora Música 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 Adiós California, adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Música Voy para mi casa, a ver a mis amigos, yo no se si vuelva nuevamente aquí Música Música Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Música Yo tenía gusto que estaba, pero me llego una salita y me tengo que regresar Música Música Importación inmediata, esta tristeza me mata, adiós California, ya te tengo que abandonar Música 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 Y arriba la quinceañera Música Música Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa, ver a mis amigos, yo no sé si vuelva, no vete aquí De que yo regrese, de que yo regrese, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabe si regresaré ¡Uh! ¡Uh ya!